Tome muy en cuenta el cambio de ruta en el circuito Bolivia para que usted pueda llegar al campo a ofrecer todos los detalles con Guillermo Molina. Muchas gracias, estamos en el circuito Bolivia en exteriores de la FECSCO. Para dar a conocer cuál va a ser el trabajo por parte de movilidad urbana acá en el circuito Bolivia. Ya se encuentra con la señalización, los guardias que van a estar distribuidos en todo el circuito Bolivia. Esto para que no exista confusión por parte de los transportistas y tengan toda la señalización adecuada para poder llegar hasta el recinto ferial. Como ya lo estábamos mencionando hace instantes, va a ser los horarios desde las 4 de la tarde de lunes a viernes, sábado y domingo y feriado desde las 11 de la mañana. Para mayores detalles estamos con Eber Rojas, quien es director de movilidad urbana, que nos va a dar mayores detalles y también el servicio especial del transporte que va a llegar hasta el recinto ferial. Eber Rojas, muy buenos días. ¿Cuáles van a ser los sentidos de ruta para que la población tome en cuenta? Muy buenos días. Se informa a toda la población de conductores, especialmente que ya el día de hoy, miércoles, iniciamos oficialmente con el plan de acción para poder garantizar una seguridad peatonal y vehicular durante el desarrollo de la FECSCO 2023. A partir del día de hoy, desde las 4 de la tarde, vamos a modificar el sentido de circulación de la avenida Circuito Bolivia, que rodea a la Laguna Lalay. Esta va a funcionar solamente en el sentido antihorario. Es decir que, por ejemplo, los vehículos que ingresen hacia la laguna por la avenida 6 de agosto deberán desviar de forma obligatoria hacia el lado derecho y continuar por el Circuito Bolivia y salir por la vía correspondiente según sea el destino. Y de esa misma forma, por las otras vías de ingreso, solamente se podrá ingresar a la avenida Circuito Bolivia y girar de manera obligatoria al lado derecho y así mantener un solo sentido de circulación. Ya en el campo ferial, el frontis va a estar habilitado únicamente para los vehículos que no tengan como destino el campo ferial. Estos podrán continuar la ruta de forma directa y los que son de transporte público de ruta fija, las líneas van a girar hacia la derecha en la avenida Bazancas, la Chacherú y la Huanchaca. Y de esa forma, dejar y recoger a los pasajeros de forma ordenada, garantizando la seguridad peatonal en el frontis del campo ferial. Ahora, Eber, la población para poder llegar... Gracias desde el director de movilidad urbana, tomar muy en cuenta porque va a haber controles y la circulación, el cambio de ruta va a ser a partir de las 4 de la tarde. Y mientras vemos también imágenes, por cierto, de la feria de la FECSCO, que hoy va a ser la inauguración a las 19 horas con 30 minutos. Estamos viendo imágenes también de nuestro drone mostrándole toda la señalización que tiene el circuito Bolivia y más en el sector de la feria de la FECSCO 2023 en su primera versión. Falta horas nada más para su inauguración.